Esta es una llamada de socorro. No se asusten. Hace tiempo, bueno, para ustedes la pasada noche, yo inventé un software con la intención de congelar el tiempo. Casi lo consigo. Frené el avance de los acontecimientos hasta una veintemilésima parte de lo habitual. Lo que para ustedes han sido unas horas, para mí han sido diez años. Vale, sé que estuvo mal no compartir mi descubrimiento con la comunidad científica. Es que al principio me lo pasé muy bien. A mi velocidad puedo hacer cualquier cosa sin que me vean. Viajar por el mundo, coger todas las cosas que quiero, robar dinero. Aunque ahora entiendo que eso no sirve para nada. Y las chicas, bueno, tenía veinticinco años. Lo siento, al grano, vayamos al grano. No sé cómo salir de esto. Con el tiempo he olvidado la contraseña que permite apagar el experimento. Ah, por cierto, aprovecho para avisar a los bomberos de que en la Gran Vía con Borrell está empezando a arder un edificio. Y en el Trafalgar Square de Londres hay un tipo con una mochila bomba. Al cabo de un rato, años para mí, empecé a aburrirme. Era como ser el rey de un mundo sin súbditos. Y el motivo de este comunicado es que ya estoy hasta los huevos. Hasta los huevos de los relojes quietos, de la gente aburrida y de que no pase nada. Y de tener que leer siempre los mismos periódicos. Hasta los huevos de Rajoy y Esperanza, del mini trasvase del Ebro y del chiquilicuatre. Pido por caridad humana a quien reciba este vídeo que me haga llegar la contraseña para frenar esta locura. Por favor, que me deje una nota en el Museo de la Ciencia. Se trata de un nombre, del nombre de un jugador, del jugador que marcó el gol decisivo en aquel España-Malta. ¿Cómo puedo no acordarme? Por Dios, entiendan que es una cuestión urgente de vida o muerte. Esta noche yo podría morir de viejo. Y por favor, ustedes que pueden, aprovechen su tiempo. ¡Gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! ¡El número 12, señores! ¡Y el gol de señor!